Sí. Sí, gracias a Dios ya todo pasó y me siento en paz, me siento reconfortado. ¿Y Abigail? Bien, Bárbara, bien. Yo creo, Bárbara, que nuestra relación es bastante sólida. Son muchas cosas que hemos vivido, muchos años viviendo juntos. No sigas, Carlos Alfredo, no hace falta. Yo me equivoqué, nunca debí acercarme a ti, fue una locura, una locura terrible, desleal. Bárbara, yo... Tú no, Carlos Alfredo, yo, yo que soy la amiga de Abigail, me siento culpable, sucia por dentro, deshonesta. Nunca debí acercarme a ti, Carlos Alfredo, no puedo seguir trabajando contigo. Eso no es necesario tampoco, Bárbara. Quiero decir, nadie tiene que enterarse y... Y por muy feo que suene, fue algo que pasó y no tiene ninguna trascendencia. No puedo, Carlos Alfredo. No puedo seguir trabajando contigo, entiéndeme. El verte me hace daño. Yo, yo no puedo venir aquí y encontrarme con Abigail. No tengo cara para hacerlo. Pero también entiende. Fue algo que pasó, se olvidó y no tienes por qué perder tu empleo por eso. No puedo, Carlos Alfredo, no. Bueno, entonces permíteme ayudarte, Bárbara. Freddy perdió a su empleada que tenía la semana pasada, creo, y está buscando una secretaria nueva. Por favor, acepta ese trabajo. Carlos Alfredo, quizás esa sea una solución. A lo mejor acepte. Permiso. Nada de nada. No trates de convencerme, no digas más nada. Bueno, mamá, mira, esa señora, tú tienes que entender, esa señora a mí me quiere como un hijo, mamá. Claro. Si tú eres como un hijo para ella. Si podría ser tu madre. Pero bueno, tú no te das cuenta. Esa es una señora adulta, con dinero. Y tú eres un muchacho. Un muchacho bello y sano. Esa señora lo que quiere es llevarte por el mal camino, hijo. Pero, Dios mío, ¿cómo yo no me di cuenta? Esa señora lo que está enamorada de ti. Pero bueno, mamá, mira, yo no te puedo creer que tú y yo estamos hablando de la misma persona, mamá. Mira, esa señora es buena. Yo lo siento. Es más, yo no creo que ella sea capaz de hacer una cosa así. Pues créeme a mí. Que yo he vivido bastante y sé bastante de esto. Créeme a mí. Pero bueno, mamá, tú no te tienes... Pero nada de nada. Esa historia se terminó. La historia de la mujer buena. Y el niñito que se le murió, yo no me la trago más. Esa mujer lo que está enamorada de ti. Chela. Hola. Chela. Tú me haces el favor. Agarras a este muchacho, lo llevas para la casa y lo encierras. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Chela, yo no sé. Habla tú con ella. Nada. Nadie tiene que hablar conmigo. Yo sé muy bien lo que yo estoy haciendo. Carlota. Nada. Tú agarras a este muchacho y lo encierras. Y no dejas que vea más nunca a esa señora. Nada. Nada. Yo soy tu mamá y tú eres menor de edad. Y tú me tienes que acercar. Tú no vas a ver más nunca a esa mujer. ¿Oíste? Tú no vas a ver más nunca a esa mujer. Mira, a mí esa señora no me ha hecho nada a mano. A mí por lo contrario lo que nos ha hecho es bien. Ahora nosotros vamos a venir a pagarle así. Bueno, Chaito, ¿te atreves a desafiarme? ¿Pero qué pasa, Chaito? ¿Qué te está enseñando esa mujer a ti? Carlota, ya, por favor. Mira, Chaito ya entendió. Pero es que me está levantando la voz. Pero si tú nunca has sido así. Bueno, mamá, pero simplemente me parece que esta vez estás equivocada. Pero sigue. Pero, Chaito, ¿qué te está pasando a ti? Nada. ¿Te me vas para la casa ya? Y si no te me vas, me levanto de esta cama ya. Te agarro por un brazo y nos vamos de esta ciudad ya. A un sitio que esa mujer no te puede encontrar más. Bueno, mamá, tranquila, ok. Quédate ahí. Tú tienes que recuperarte bien, por favor, tranquila. ¿Y para qué me voy a recuperar? Si yo veo que mi muchacho va a ir por mal camino, ¿ah? Bueno, ok, mamá. Yo voy a hacer lo que tú dices, ¿ok? Tranquila, papá. Bueno, mamá, ya te dije que voy a hacer lo que tú dices. No, me voy con Chela, ¿ok? Pero prométeme, prométeme que te vas a cuidar. Bueno. Está bien. Pero cuídate tú. Y mucho. Venga. Venga. Y qué joyas tan bellas tienes. Esta pulsera está preciosa, me encanta. Sí, Carlos Alfredo siempre me regala una joya valiosa el día de mi cumpleaños o el día de nuestro aniversario de bodas. Pero no sé para qué, porque yo no las uso. Sí, la verdad que salir con joyas así a la calle es una provocación muy grande. Mira este. Abby, pero... Qué belleza. Pero esto es una joya increíble. Caramba. Ah, qué linda. Pero esto te debió haber costado una pequeña fortuna. Este collar es costosísimo, Abigail. Quiero venderlo. Para poder costear los gastos de mi hijo. No, Abigail. Vender una joya así es una tontería. No vale la pena. Además, nadie te va a dar el costo, el justo costo de este collar. Bueno, Mati, pero... No tengo otra alternativa. Mira, Carlos Alfredo gastó muchísimo dinero con el asunto este de los canallas que querían extorsionarlo. Y no quedó nada en la caja fuerte. Abigail, pero una joya si no se olvida tan fácil. ¿Y si Carlos Alfredo se da cuenta? Bueno, no sé, tengo que arriesgarme. Esa joya Carlos Alfredo me la regaló el día de nuestro quinto aniversario de bodas. Entonces, peor, tiene un doble valor. Mira ahí. Y si Carlos Alfredo se da cuenta, ¿qué le vas a decir, ah? No sé. Inventaré cualquier excusa en el momento. Pero tengo que hacerlo por mi hijo, por su bienestar. Por su bienestar, que es lo más importante. Es lo único que tiene sentido en mi vida. Pero es una nota que esperamos el club donde mi papá es socio. Si pasáramos allá el día, nos bañamos en la piscina, montamos a caballo, jugamos pony... ...y en la noche nos metemos a la discoteca. Y tremenda idea, Mayra. ¿Verdad? Cuenta conmigo, Mayra. Y conmigo también, yo me anoto en esto. Inclusive podemos invitar a algunos de los muchachos del salón. Pero tenemos un problema. Mamá, ¿dónde tenemos carros para ir? Concha. Y el club queda como media hora de acá. No, no, qué va, a mí no me mire. Después del susto que pasamos en la playa, yo no pienso robarme ningún carro. Pero todo eso fue por culpa tuya. Te la querías a ver gran nadadora. Ay, Fernando, cállate. Además nos pueden oír y yo no quiero que aquí nadie se entere. Bueno, ya, ya. Mariana, tienes que conseguir el carro, Mariana. No, Mayra, mejor que no, de verdad. No, no. Por favor. Mejor no vamos pidiendo cola que segurito alguien nos la da, ¿sí? Vaya. Qué alegría conseguir mi casa llena de gente joven como uno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Emisión. Dios me lo bendiga, mi reina. ¿Cómo estás? Bueno, más aquí es un poco cansado. ¿Sabes qué, Bárbara? Mi secretaria renunció y estoy solo en la oficina. Ando vuelto loco. Ay, señor Ruiz, yo no sé si será un abuso de parte mía, pero mi tía está buscando trabajo y es una excelente secretaria. Bueno, no sería mala idea, Mayra. Dile a tu tía que si quiere esta misma tarde pase. Si es de mi agrado...